Bienvenidos a este campus virtual y muchas gracias por elegir la video y formación como método de aprendizaje y refuerzo. En esta edición vamos a introducirnos en la conjugación de los verbos, es decir, cómo hay que estudiar la conjugación. Quizás los verbos sean uno de los aspectos más áridos y tediosos de estudiar en lengua, pero en realidad la conjugación verbal no resulta difícil si aplicamos al estudiarla un mínimo de razonamiento. Y es que para estudiar los verbos hay que llevar un orden. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Empezaremos en esta edición por uno de los verbos modelo, el verbo partir. Vamos a ello. Cuando estemos delante de las páginas de la conjugación verbal, que suelen editarse al final del libro de lengua, lo primero que vamos a tener en cuenta es el orden en el que están distribuidos los tiempos verbales. Si comparamos las distintas conjugaciones de los verbos modelos que se incluyen en estas últimas páginas, nos daremos cuenta de que todas ellas siguen un mismo orden y que se distribuyen en dos columnas. Tiempos verbales simples y tiempos verbales compuestos. Modo indicativo, modo subjuntivo, modo imperativo y formas no personales. Las formas no personales pueden estar colocadas al principio o al final de la conjugación, dependiendo de la editorial. En cuanto a las formas no personales, que se dividen en simples y compuestas, algunos libros solo presentan las formas simples y se olvidan de las compuestas. Nosotros vamos a verlas todas, son cinco en total, pero eso se explica en la edición dedicada al subjuntivo y al imperativo, donde también se explican las formas no personales. Vamos a partir de este gráfico que vemos en pantalla para explicar cómo estudiar la conjugación. Arriba tenemos la etiqueta que indica el verbo que estamos estudiando y debajo del verbo el modo. Empezaremos siempre por el modo indicativo. Los números entre paréntesis indican el orden en que debemos estudiar los tiempos verbales. Comenzaremos siempre por el modo indicativo y por el presente, por eso el presente lleva el número uno. Es el primero. Yo parto, tú partes, el parte, nosotros partimos, vosotros partís, ellos parten. La flecha amarillo-naranja indica hacia qué tiempo verbal debemos dirigirnos para seguir estudiando la conjugación. Como vemos desde el presente, la flecha se dirige hacia el pretérito perfecto compuesto, el número dos, es decir, el segundo tiempo. Yo he partido, tú has partido, él ha partido, nosotros hemos partido, vosotros habéis partido, ellos han partido. Los tiempos verbales se estudian por parejas. El compañero o la pareja del presente de indicativo es el pretérito perfecto compuesto. Por eso la flecha se dirige desde el presente hacia el pretérito perfecto compuesto. Otro detalle es que los tiempos verbales tienen dos nombres, diferentes. Pero nosotros solo vamos a tener en cuenta para nuestro estudio el nombre en naranja o amarillo-naranja. El nombre en negro solo está puesto como información secundaria por si en algún libro de texto de lengua lo expresan así, pero con el nombre en amarillo-naranja es suficiente. Ese es el que vamos a tener en cuenta. Cuando terminemos el pretérito perfecto compuesto, nos dirigimos al tiempo verbal que está debajo y a la izquierda. Por eso la flecha siguiente señala hacia abajo y a la izquierda. El siguiente tiempo verbal, por tanto, que hay que estudiar es el pretérito imperfecto. Yo partía, tú partías, él partía, nosotros partíamos, vosotros partíais, ellos partían. Es el número tres, el tercero que hay que estudiar. Y el compañero o pareja de este tiempo es el pretérito pluscuamperfecto. Yo había partido, tú habías partido, él había partido, nosotros habíamos partido, vosotros habíais partido, ellos habían partido. El número cuatro. Seguimos, por supuesto, en el modo indicativo. Cuando terminemos de estudiar el pretérito pluscuamperfecto, bajamos a la siguiente pareja de tiempos verbales y empezamos de nuevo por la izquierda. El siguiente tiempo verbal que debemos estudiar es el pretérito perfecto simple. Yo partí, tú partiste, él partió, nosotros partimos, vosotros partisteis, ellos partieron. El número cinco. Y el compañero del pretérito perfecto simple es el pretérito anterior. Yo hube partido, tú hubiste partido, él hubo partido, nosotros hubimos partido, vosotros hubisteis partido, ellos hubieron partido. El número seis. Y ahora nos detenemos brevemente en el pretérito anterior. ¿Por qué nos detenemos aquí? Fijémonos en la etiqueta de color morado. El pretérito anterior es un tiempo verbal que se utiliza solamente en el lenguaje literario o en el lenguaje muy culto. No se utiliza habitualmente en las situaciones comunicativas de la vida cotidiana. Por eso no nos suena mucho o no nos suena nada a primera vista. En el modo subjuntivo veremos que hay también dos tiempos que tampoco se utilizan en las situaciones comunicativas de nuestra vida cotidiana. Los veremos en la edición dedicada al subjuntivo. Pues bien, hemos terminado el pretérito anterior, el número seis. La flecha hacia abajo y hacia la izquierda nos indica que el siguiente tiempo verbal que debemos estudiar es el futuro simple o futuro simplemente. Yo partiré, tú partirás, él partirá, nosotros partiremos, vosotros partiréis, ellos partirán, el número siete. Después viene el futuro compuesto. Yo habré partido, tú habrás partido, él habrá partido, nosotros habremos partido, vosotros habréis partido, ellos habrán partido, que hace el número ocho. Y ya solo nos quedan dos tiempos para terminar el modo indicativo. El número nueve es el condicional simple. Yo partiría, tú partirías, él partiría, nosotros partiríamos, vosotros partiríais, ellos partirían. Y el compañero del condicional simple es justamente el condicional compuesto. Yo habría partido, tú habrías partido, él habría partido, nosotros habríamos partido, vosotros habríais partido, y ellos habrían partido. El número diez y último del modo indicativo. Conclusiones y resumen. Hemos estudiado el modo indicativo del verbo partir. Si hemos comprendido cómo estudiar esta parte de la conjugación, podremos enfrentarnos a cualquier otra conjugación. El procedimiento es el mismo. Y hemos comprobado cómo en el modo indicativo hay diez tiempos verbales. Cada tiempo verbal tiene su compañero, es decir, cada forma simple tiene su correspondiente forma compuesta. Y hemos indicado también cómo hay que estudiar esta parte de la conjugación, teniendo en cuenta cómo se ordenan los tiempos verbales en nuestro libro de lengua, de la editorial que sea, que suele ser en columnas que diferencian entre formas simples y formas compuestas. Empezaremos por el presente, que es una forma simple. Seguiremos por su compañero de la derecha, el pretérito perfecto compuesto, que es una forma compuesta. Pasaremos al siguiente tiempo verbal, que está abajo y a la izquierda, el pretérito imperfecto, que es una forma simple. Y después a su compañero de la derecha, el pretérito pluscuamperfecto, que es una forma compuesta. Y así sucesivamente hasta terminar el modo indicativo. Y por mi parte es todo. Espero que la videoexposición haya resultado de interés y de provecho. Le recuerdo al alumno que, de forma paulatina, podrá seguir encontrando en este campus virtual otras muchas videoexposiciones referentes a los distintos asuntos de lengua castellana y literatura, así como videotutoriales sobre las pruebas de BAU o de acceso a la universidad de las diferentes comunidades autónomas de esta misma materia, de ESO, de bachillerato y de ciclos formativos. Muchas gracias y, si así lo desea, ¡hasta una nueva cita!